Amigos de Prima, pero te veí, hemos estado presentes aquí en el encendido del árbol de Metro y qué mejor embajadora que Mari Carmen, Mari mi reina. Gracias hermosa, feliz navidad a ti, feliz navidad a todas las personas que nos están viendo. Ya viste este encendido mágico de mi familia Metro, estamos muy contentos de estar aquí. Año tras año, siempre tú con la navidad, te juro que yo ya desde noviembre he estado escuchando las canciones del disco. Yo desde julio ya estoy preparando todo el show de navidad, hoy ha sido un día bonito, mágico, hemos compartido con muchas familias. Y eso es lo lindo de poder en un momento del año poder reencontrarnos con todos los niños, con los abuelos, con los tíos, con los papás, con las mamás. Así es, sobre todo Metro, ahí también he visto a Metrito que ha estado presente. El día de hoy es una noche fantástica, realmente lleno de magia, de ilusión. ¿Cómo te sientes al momento de encender el árbol? Lindo, porque lo hacemos además junto con las familias, contándoles que ese árbol solo se puede encender con el amor, con el cariño que siente cada uno en su corazón. Y mira, todos los años se enciende muy bien, así que hay mucho amor. Así es, y sobre todo que le inculcan eso, el compartir, que de repente otros niños que no tienen la posibilidad, que apoyen y Metro incentiva a la donación de regalos. Sí, porque esta donación la puede hacer cualquiera en su casa, o sea, desde tu casa, tú que nos estás viendo en este momento, puedes ir a cualquier Metro, vas a encontrar unas góndolas, vas a poder donar un juguete, ese juguetito que de repente tu hijito ya no juega con él, un juguete en buen estado, a otro niño lo hará muy, muy feliz. Y el día de hoy también has estado con Jampiero Díaz, también embajador de Metro. También, Jampierito siempre, siempre también en todas las activaciones junto con Metro. Así es, tú de Mari Carmen, tus redes sociales, tu disco, comentas absolutamente todo lo que se viene para Navidad. Sí, ya saben, Feliz Navidad, familias hermosas, que estén muy bien siempre, que tengan mucha salud, mucho amor, estén rodadas de las personas que aman, síganme en mi Instagram, arroba maricarmenmariz, y escuchen todas mis canciones de Navidad, las encuentran en todas las plataformas digitales. Así es, Mari Carmen, un pedacito de así, un villancico, como para que... Navidad, Navidad, blanca Navidad, brilla la alegría y la felicidad. ¡Hey! Gracias, muñeca. ¡Feliz Navidad, hermoso! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!